Si se me ven, Melik, tío, estrés, 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 ¿dónde está el estrés? ¿Quién conoce a los Mejías, cabrones? ¿Tos Mejías el día más logrado de España, cabrón? ¡Grande, Marilto, grande! Follando con la cami puesta, los don y soprano, los manos y un piano Te eché de menos y deshice el nudo Me llenos me hagan el diluyo, no me enamoran el mundo, en el aire al pleno y los escucho Menos corazón y más pelos en los huevos, nunca me preguntaste si quise salir de esto La belleza del mundo en tragos pequeños, en fichismo, orgasmos, en mi cama y un desierto En primera línea de ausencia, sosteniendo el rap de España Solo reto salmos cuando me engañan Subir a mi trono con ropa de encaje, llenando el cenicero de mentiras planeando el abordaje Un hombre que dice media verdad y no sabe dónde está la verdad Una cruz y una piedad No quiero barrer mi futuro con tus ojos etéreos Escribo y son pequeñas vibraciones por tu cuerpo Que le pase al mundo, cabrones, porque estamos por Jaime con tu alto, cabrones, con Jaime con tu alto, cabrones Me siento como nadie, buscándole un sentido al escritor deshecho que sufren mis insomnios Que ya no hay poeta, se acercáis lo justo, yo pongo el resto pero soy masco como todo Cristo Escribo de noche, misericordia, la sordida historia del que jamás perdía en tres Si, ya me lo sé, que allá abajo tu mirada abierta está cerrándose Preso del sustento y la memoria, parado y deshonesto porque la vida lenta también acaba el susto Este polvo me costará un disgusto, una bendita de película que te cagas Cuatro vidas que tú no pagas, la careta no es verdad donde la guardas Llevo una cruz a mis espaldas Gracias a todos por la tía y caplas Buenos días a todos, Juan Chocadores Te dejaba el corazón en los huesos y ni por esas Desubicado para tus causas He aprendido a reventarme en tu moesía inmensa Hacer la calle para ti como las putas Autocomplacencia, ruinas y miserias Yo subo al viento para escalar mis penas Te quiero libre, pero te dejo escrita mala siempre Que eres alefe como que harás al hijo de tu vientre Me quedo a medias como siempre Como se muere el verano en tu septiembre Con su hizo plano nada más lejos Porque la quiero como si me la hubieran arrancado de los ojos